Hoy la innovación tecnológica es un lugar de reflexión y un lugar para realmente entender que podemos hacer muchas cosas que no podíamos hacer de otra forma. A medida que fueron pasando los años, habló desde el año 2003, hemos visto cómo comenzamos sobre el tema de, es decir, una idea base, una idea de principio, que era cómo podíamos trabajar y reflexionar sobre la importancia entre la articulación que tiene que existir entre el Estado, la universidad y por supuesto la empresa. Un círculo virtuoso donde la combinación de esfuerzos hace que nuestro país en cierta forma produzca y genere innovación, genere creatividad. A medida que fueron pasando los años, se dieron cita más de, tenemos más de 300 personas, es decir, disertantes e innovadores de todos lados del mundo. Innovadores que han venido desde la India, desde China, desde Italia, desde Francia, de Brasil, de Canadá, de Polonia, de Finlandia, Dinamarca, Venezuela, Uruguay y Chile, para decir algunos. Hemos tenido más de 32.000 asistentes en estos 11 años. Realmente es algo muy exitoso. Lo considero exitoso porque este Congreso, por suerte, nunca ha tenido interrupciones y todos los años hemos dado la cuota de creatividad que se necesita para generar una convocatoria masiva. Este año, a diferencia, o realmente a diferencia de año anterior, el eje temático ha cambiado, pero ha mantenido ese corte de tener un eje temático conductor por respecto a cada uno de sus bloques. Este año vamos a hablar del ser digital. El año pasado habíamos hablado del tema de la era de la ubicuidad, cómo romper la espacialidad a través de la tecnología, cómo realmente hacer las actividades que hacemos habitualmente, pero sin movernos de nuestro escritorio. Este año, hablar del ser digital habla de cómo la máquina empieza a trabajar para nosotros, cómo la materia se está transformando en energía, cómo estamos reemplazando los átomos en los cuales se construye la materia por bits. Esto, en cierta forma, nos está obligando a pensar distinto, nos está obligando, en cierta forma, a entender nuestra sociedad en forma diferente. Durante el Congreso vamos a hablar de ciencia, de política e innovación tecnológica. Esto es un marco realmente muy importante para que nuestra producción, nuestra creatividad realmente progrese. Si no tenemos un marco regulatorio, no tenemos beneficios, subsidios o apoyo desde el punto de vista gubernamental y de estructura macro, lamentablemente no vamos a poder progresar. De hecho, hay muchos avances que se están dando en estos términos. De hecho, tenemos acá el viceministro de Ciencia y Tecnología, quien realmente es, además de cumplir un rol realmente muy importante, es un investigador que hace muchísimos años trabaja en este tipo de temas. Por otro lado, es muy importante también hablar de la empresa, es decir, cómo generamos emprendedores, cómo formamos estos emprendedores. Los emprendedores no nacen, sino que se hacen. Capaz tendremos algunas habilidades mejores, peores que otros, pero realmente necesitamos un marco para poder promover la innovación y la creatividad. La creatividad que realmente nos caracteriza como seres humanos y en cierta forma nos diferencia de la máquina. Por otro lado, también la robótica cumple un rol importante, la automatización de los procesos. Hoy el robot, en cierta forma, está reemplazando aquellas actividades que no deberíamos estar haciendo nosotros como seres humanos, no porque a lo mejor no pudiéramos hacerlo, sino porque realmente ponemos en riesgo nuestras vidas. El robot realmente nos ayuda, es aquel instrumento, equipamiento, que nos permite poder automatizar aquellos procesos que, en cierta forma, también por el carácter de repetición, nosotros como seres humanos podemos llegar a generar mayor cantidad de errores. Esta tecnología está aplicada hoy a distintas ciencias, creo que no hay una sola ciencia en la cual se aplique, pero durante el Congreso ustedes van a ver cómo se aplica la tecnología, la robótica, la nanotecnología en el área de la medicina. Cómo realmente podemos crear robots y laboratorios de robótica para poder generar y reducir esta brecha digital que tanto nos preocupa. Es decir, aquellas personas o instituciones que lamentablemente a lo mejor no tienen los recursos o los conocimientos para constituir laboratorios de robótica y de hecho un grupo de investigadores de nuestra universidad han creado un laboratorio remoto para que pueda ser accedido desde cualquier lado del mundo con solamente y por supuesto de carácter gratuito para que pueda realmente integrarse en este tipo de disciplina. Arquitecturas innovadoras, arquitecturas innovadoras que promueven la utilización de las tecnologías que hoy por hoy tenemos a nuestro alcance, las tecnologías móviles, tenemos disertantes internacionales que van a estar trabajando sobre este tema, de hecho recién estaba llegando también el embajador de la India, donde vamos a hablar de las tecnologías móviles y cómo realmente trascender sobre, más allá de las redes sociales, sino sobre ciertas aplicaciones con las cuales podemos mejorar nuestra calidad de vida en el día a día. Vamos a tener como keynote speaker, es decir, como speaker principal, disertante principal al doctor Uberman. Doctor Uberman, quien realmente se ha distinguido y muchos, algunos de los que estamos acá hemos tenido el honor, incluyo al doctor Checato, hemos tenido el honor de tenerlos como profesor en Estados Unidos. El doctor Uberman es uno de los investigadores más relevantes y son los que hoy por hoy están escribiendo, participan activamente en la escritura del destino de nuestro, no de nuestro país, sino de nuestra humanidad. Con el uso de la tecnología, cómo realmente en cierta forma podemos transformar una sociedad, en una sociedad tal como la que estamos viviendo hoy, una sociedad mucho más competitiva. Y por último el tema de cibercultura, el tema de la cibicultura, que creo que es algo realmente interesante a tener en cuenta porque es donde nosotros como seres humanos tenemos mayor participación. La cibercultura en cierta forma está viendo que antes nosotros trabajábamos para la máquina, para poder utilizar algún tipo de equipamiento tecnológico, necesitamos tener realmente conocimientos vastos para poder hacer uso de la misma. Hoy por hoy la máquina podemos decir que está trabajando para nosotros. Podemos decir que la computación en cierta forma ha llegado a un grado de desarrollo que nos está permitiendo que con nada o con muy poquito de conocimiento realmente podemos ser productivos. todas estas palabras, en cierta forma quisiera que cobraran un poco de vida y para eso voy a presentar el video de lanzamiento de este décimo primer Congreso Internacional de Innovación Tecnológica Informática 2013. ¡Gracias! 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 Bueno, como verán, este video en cierta forma resume un poco lo que vamos a desarrollar en este Congreso. Los logros que hemos alcanzado en estos 11 años se resumen en que haber aportado en forma constante al conocimiento de las ventajas de ser una sociedad más reflexiva y con esto poder generar una motivación para generar oportunidades para mantenernos activos, ingenuos y en cierta forma innovadores. Por otro lado, hemos aportado reflexión, hemos aportado conocimiento, hemos construido sabiduría para poder formar un capital humano, un humanware realmente mucho más competitivo e integrado a las demandas de una sociedad moderna. El mensaje final que yo quisiera dejarles a ustedes es que la decisión está en nosotros en poder reducir esta brecha digital, esta participación, esta viralización de la información que vamos construyendo a la cual ustedes pueden alcanzar y pueden ver a través de las memorias que están colgadas en la página web de nuestro congreso, realmente es una forma de poder lograrlo. No dejemos pasar este tren del progreso, este es un tren donde tiene distintos vagones y nosotros debemos subirnos a alguno de ellos y no dejarlo pasar. Y por último, no dejemos que la ignorancia nos gane, es decir, esta batalla realmente la tenemos que trabajar desde nuestra participación. Muchísimas gracias y esperamos que cada uno de ustedes disfruten el congreso tal como nosotros al desarrollarlo. Muchas gracias. Invitamos ahora al doctor Alejandro Shecato, secretario de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, a que nos dirija una palabra. Bueno, buenos días a todos, es un placer realmente estar aquí en la inauguración de este congreso, agradezco la invitación de la UAI, particularmente de Marcelo, para estar presente. Como en realidad lo vengo haciendo desde el año 2007, estaba reflexionando que mi primera participación fue en una invitación en el año 2007 en Rosario, en la sede de Rosario del congreso. De manera que ya son varios años y viendo que esta es una empresa tan exitosa, estaba reflexionando en que creo que ya es conveniente que empiece a pedir participación en las ganancias también, porque después de tantos años. Bueno, hablando más seriamente desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, vemos por supuesto con gran beneplácito la realización de estos foros de discusión, de reflexión sobre el camino hacia el que va la innovación tecnológica. Particularmente en un área que es de vital importancia como la informática y que ustedes saben es una de las áreas privilegiadas por el Ministerio dentro de la planificación del desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el país. Doblemente el beneplácito cuando vemos que esto se realiza con 11 años de continuidad en una universidad de gestión privada como la UAY, que refuerza la idea del mayor involucramiento que tiene en los últimos años este tipo de gestión privada de la educación superior, yendo más allá de la formación y entrando en la discusión y en la generación de conocimiento y de innovación en tecnologías duras como en el caso de la informática. De manera que es realmente muy auspicioso que se den estos foros de debates y pensando esta mañana, un poco reflexionando en las palabras que iba a pronunciar en este momento, pensaba, bueno, lo normal sería que a una audiencia como ustedes, en una manera retórica y en la apertura de un congreso de tecnología informática, uno les pregunte por qué debemos dedicar 11 congresos y más a una reflexión sobre el avance de la tecnología informática. Por supuesto, todos, si nos pusiéramos a responder esa pregunta, insisto, retórica, encontraríamos tranquilamente 10 buenas razones para hacerlo, pero todo ese ejercicio sería de alguna manera una forma de predicar entre conversos, todos conocemos ya esas razones. No obstante ello, se me ocurrió desafiarlos un poco con una reflexión sobre una razón de todas esas que podríamos imaginarnos, y que son tambalederas, y que en lugar de ser muy pragmática, muy práctica, muy tecnológica, es más bien una reflexión o una razón, si se quiere, de carácter cuasi filosófico, y tiene que ver con una respuesta a esa pregunta basada en estas ideas a las cuales seguramente la gran mayoría de ustedes ha estado expuesto, que es la idea de dedicarse a reflexionar sobre el avance de la tecnología informática, porque es una tecnología que nos promete una singularidad histórica. ¿Qué quiere decir esto? Singularidad, como ustedes saben, es una palabra que en términos científicos proviene de la física y está originada en la teoría de la gravedad. Una singularidad, una singularidad en gravedad es un punto de acumulación infinita de masa en principio, de manera tal que se constituye en lo que comúnmente se llama un agujero negro, y es un centro de acumulación, la atracción gravitatoria hace que toda la materia sea tragada por este punto de singularidad de la gravitación, al punto tal que ni siquiera la luz es capaz de salir de ese punto de acumulación, con lo cual somos incapaces de ver qué hay más allá de ese punto de acumulación, porque obviamente no tenemos o no recibimos la información porque ni siquiera la luz nos llega. Es decir, es un punto donde las leyes de la física y donde la capacidad de percepción de qué hay detrás de ese horizonte está velada porque no nos llega información. Entonces cuando hablamos de que la tecnología informática nos promete una singularidad histórica, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que nos promete llegar a un estado tecnológico de la humanidad tan revolucionario, tan rupturista, que no podemos avizorar qué viene después de eso. Estas son ideas que nacen a fines de los 50 en una discusión entre dos matemáticos, Hulam y von Neumann, que reflexionaban sobre el avance de la tecnología informática y ha sido retomado en los últimos años por distintos pensadores, distintos futurólogos, particularmente quizás el más conocido sea Kurzweil, quien ha estado extendiendo la ley de Moore sobre la capacidad exponencial creciente de potencia de los ordenadores y ha mostrado que hace aproximadamente una centuria en que la humanidad viene expandiendo exponencialmente la capacidad de computación. Extrapolando esa ley, Kurzweil propone que en una o dos décadas aproximadamente se llegarán a ordenadores, a computadoras tan poderosas que de alguna manera tendrán las capacidades de cálculo de computación del cerebro humano. Entonces a partir de allí se llega a una situación de singularidad histórica en el desarrollo de la tecnología, porque si una máquina puede tener la capacidad de un cerebro humano, esa máquina puede competir en inteligencia con los seres humanos. Y a partir de tener máquinas tan inteligentes como seres humanos, estamos entrando en un agujero negro. ¿Qué hay después de eso? Es inimaginable, porque máquinas que nos superen estarían indudablemente en el próximo paso, y máquinas que se autogeneren y sean más inteligentes que los seres humanos nos llevan a un horizonte insondable para cuál podría ser el sentido de la vida de los seres humanos. Por supuesto esto es una especulación enorme, es una reflexión muy entretenida, muy debatida entre quienes defienden esta visión y nos dicen que en 20 años o 30 años este crecimiento exponencial no sólo va a llevar a tecnologías rupturistas, sino que va a llevar a tener que repensar la razón de ser el sentido de la vida humana y cómo la especie se va a adaptar a que sus hijos robóticos sean más inteligentes que los propios individuos, algo casi inimaginable. Hay quienes defienden esa teoría, por supuesto hay quienes la critican ardorosa y fuertemente proponiendo que eso es simplemente, si ustedes quieren, una suerte de algo así como una nueva religión, una suerte de teoría del diseño inteligente para gente de coeficiente intelectual 140, digamos. Es decir que las posturas pueden ser muy variadas entre excitar la imaginación y denigrar absolutamente a quienes van en esta línea de pensamiento, pero me parece que es una reflexión igualmente válida, algo que nos promueve a repensar, sobre todo teniendo en cuenta el eslogan de la universidad, el futuro sos vos, el ser digital, esta idea de que nos convertamos de alguna manera en seres intermedios, híbridos entre la máquina y la biología. Quería simplemente traer esta reflexión como un desafío, como una provocación para ustedes, para el desarrollo de este congreso y para la reflexión sobre el desarrollo y el avance de la tecnología informática. Yo no soy un gurú, no soy un pronosticador, de manera que simplemente les planteo lo que he leído y les dejo estas dos opciones para ver dónde se ubican entre los que pretenden que estamos llegando a esa ruptura histórica, a esa singularidad histórica, entre los que creen que esto es simplemente una nueva forma de religión New Age. Gracias por escucharme. Hasta luego. Bueno, agradecemos al doctor Shecato e invito al doctor Marcelo de Vicente, presidente del congreso, a quien le va a entregar una distinción y un recordatorio por su participación y por supuesto a nuestro secretario que nos alcance las correspondientes distinciones. Buen día, doctor Shecato. Buen día, doctor de Vicente. ¿Cómo anda? Gracias, Guaybot. De nada. Muchas gracias. Gracias. De esta forma damos por culminado este acto de apertura y vamos a estar preparándonos entonces para comenzar con el primer bloque del congreso. Mientras preparamos esos detalles, yo quiero realizarle unas recomendaciones y al mismo tiempo también agradecer algunos auspicios que todavía tenemos pendientes. Auspicios de la Universidad Nacional, en este caso, Universidad de la Marina Mercante, Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Nacional del Sur, Universidad Gastón Dachari, Misiones, y Universidad Atlántida Argentina de Mar del Plata. Así también auspicios de cámaras del sector tecnológico y asociaciones profesionales y organizaciones no gubernamentales, Instituto Argentino de Informática Industrial, ISTEC, Estados Unidos, CCC, Centro Tecnológico de la Universidad Monterrey, México, ILSE, Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, IDEAR, Instituto de Estudios Argentinos en Políticas Públicas, Fundación Territorios del Mañana, Francia, Adenotet, Francia, Asociación Emprender Juntos y Red Emprender. También queremos agradecer a personalidades que me han confirmado su asistencia, que están acompañándonos en este acto de apertura, Magíster Ingeniero Marcelo Martín Marcisac, Director del Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información de la Facultad Regional de Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional. El Doctor Horacio Leone, Investigador Independiente del CONICET, Director del Departamento de Ingeniería de Sistemas de Información de la UTN, Facultad Regional de Santa Fe. Así también al grupo de asesores de la Fundación Vanguardia Educativa y Directivos, cuya vice... perdón, cuya viceasesora es la licenciada Evesen Borain, agradecemos la presencia de todos ustedes. Y por supuesto seguiremos mencionando a las personalidades en la medida en que confirmemos su acreditación. Antes de comenzar entonces con el bloque, quiero hacerles una recomendación y una recomendación más. Como ustedes saben, todos los años este congreso lo podemos seguir a través de video streaming por el link que encontramos en la página web del congreso. Pero además pueden participar a través de Twitter. Este año con una situación diferente a los años anteriores. Y es que en cada bloque estaré anunciando y mostrando en pantalla el hashtag con el cual podrán participar de un sorteo que se realizará en cada uno de los bloques. Por eso entonces, al inicio de cada bloque, ustedes van a encontrar la pantalla que creo que me acompaña ya en este momento, donde podrán verificar realmente cuál es el hashtag que van a poder utilizar para poder participar de este sorteo que en realidad es de un voucher de 75 dólares para poder realizar una compra en Amazonas.com. Por lo tanto, para participar en este bloque, tuiteamos City, hashtag innovación. También les quiero agregar que si contestan la encuesta que tenemos online a través de Twitter, podrán participar de otro sorteo que se realizará a la finalización del presente congreso y que es de un porta notebook de HP. Estimados, estemos atentos entonces en el inicio de cada uno de los bloques donde estaremos anunciando las características de su participación. Bueno, y ahora sí entonces, vamos a ver si comenzamos con el próximo bloque, para lo cual voy a presentar a quien será su moderador. Periodista Jorge Geli, jefe de editores de Infobae América, locutor del ICER, experto en digital media, ex editor en chief en cadenaser.com, España, Infobae, diario digital de Argentina. En 1998 comenzó su experiencia en internet patagon.com de Argentina como account manager. Ha trabajado en Colombia, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Portugal, Honduras y Ucrania. En 1994 comenzó su experiencia en radio y TV, Radio 10, Radio Continental, Radio América, CBN, Canal 9 y CN en español. Sus especialidades hoy son Digital Newspaper, New Media y Digital Medium Strategy. Estimado periodista, lo invito a usted a presentar a su panel. Bueno, a ver si se logra oír ahí. Evidentemente han leído mi LinkedIn completo, faltó la fecha de nacimiento, no era necesario contar demasiado. Soy apenas un periodista, vamos, no hago más que contar noticias. Les quiero anticipar un poco de que vamos a hablar sobre las políticas de gobierno abierto, vamos a hablar sobre las políticas públicas vinculadas con la innovación. Y esto es muy interesante, sobre todo para todo lo que es nuestra región en Latinoamérica, porque lo que vemos habitualmente es que hoy, claro, uno ve las maravillas de que en la ciudad de San Francisco ahora los propios ciudadanos van a poder controlar en qué gasta el gobierno y van a poder decidir por Internet en qué debe gastar el gobierno de su ciudad. Ni decirles de incluso de haber vivido la experiencia personal de vivir por más de 5 años en España, donde la gestión digital de gobierno sorprendía. O sea, lo que aquí a veces me puede demandar dos horas de espera en un trámite, allí se hacía online y se tardaban apenas minutos en gestionar. Ni les digo lo que era presentar la declaración de la renta o el impuesto a las ganancias, donde lo hacía a uno electrónicamente y luego 10 días más tarde a uno le devolvían dinero en efectivo en su cuenta bancaria. Todo esto que tiene que ver con la gestión digital y con el concepto de gobierno abierto. Hoy contamos con tres importantes invitados a quienes vamos a invitar que vayan sumándose ya a la mesa. En primer lugar, les cuento que tenemos la presencia del licenciado Rudy Borman, que es director de gobierno abierto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Él es licenciado en periodismo de la Universidad del Salvador y es en la actualidad el responsable de formar al equipo y definir la estrategia de la iniciativa de gobierno abierto y open data de la ciudad de Buenos Aires. También contamos con la presencia de Marcos Poirredón, un destacado empresario de la industria de las tecnologías de la información y comunicación STIC de América Latina, que es el fundador y actual presidente del Instituto Latinoamericano del Comercio Electrónico y el vicepresidente para América Latina de Vitex, una empresa de tecnología en e-commerce que representa al 15% del e-commerce y el B2C en Latinoamérica. Y por último también tenemos a Mario Latuada, que es secretario de investigación de la Universidad Abierta Interamericana y es investigador principal del CONICET, además de ex vicejefe de asuntos tecnológicos del CONICET y ex subsecretario de coordinación institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, teníamos intención de comenzar con el licenciado Borman, que me parece que está algo demorado, así que vamos a invitar inicialmente... Ah, perfecto, muy bien, en 10 minutos. Así que voy a invitar entonces a Mario Latuada, que lo quiero presentar para que nos dé su presentación acerca de las políticas públicas de innovación. Mario, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Vengo a ocupar un espacio que quizás no era el que me correspondía, pero la verdad que la temática es realmente convocante y desafiante en el sentido de los avances que uno puede haber visto desde el punto de vista de las políticas públicas en la última década o en las últimas dos décadas relacionadas a incentivar la innovación tecnológica a partir de las políticas públicas. Yo me referiría más a un marco general que seguramente después van a aprovechar para exponer casos concretos e innovación, tanto desde el punto de vista de las empresas como desde el punto de vista de las organizaciones, y en ese sentido el Estado también tomado como organización. Desde la década del 90 se ha mostrado una amplia preocupación en la reforma del Estado para incentivar la innovación, fundamentalmente en el sector productivo y en el desarrollo tecnológico. Como ustedes sabrán, se constituyó en ese momento la Agencia Nacional de Promoción Científica, Tecnológica e Innovación Productiva, justamente un nombre que marcaba la idea de que el desarrollo, la ciencia, la tecnología tenía que estar puesta al desarrollo productivo del país. Y característica de esa iniciativa es que sus dos principales áreas de esta agencia, una estaba relacionada o enfocada al financiamiento científico-tecnológico más puro, que era a partir de lo que se llama el FONCIT, o el Fondo Científico Tecnológico, y el otro que era el Fondo Tecnológico Argentino, el FONTAR, que era precisamente para que incentivar, digamos, estimular financieramente a que las empresas incorporaran ciencia y tecnología nacional a sus procesos y a sus productos. Esto que de alguna manera fue innovador en los 90, tuvo luego un crecimiento exponencial, yo diría, en el pensamiento, en las ideas y en las iniciativas de muchos de los organismos estatales y también de las universidades nacionales, tanto públicas como privadas, donde la preocupación por vincularse a partir de la extensión, de la transferencia con los sectores productivos, ha sido, digamos, se ha ido incrementando. Entre ellos, el máximo organismo de ciencia y tecnología del país, como es el CONICET, como ustedes saben, tuvo también una renovación al constituir dos vicepresidencias, una de corte académico y otra que se llama Vicepresidencia de Asuntos Tecnológicos, vinculada también al hecho de tratar de articular los desarrollos con el sector productivo. De hecho, los esfuerzos han sido muchos, se han establecido muchísimas herramientas, instrumentos e incentivos, parte con presupuestos nacionales, parte con créditos de organismos internacionales y, digamos, buscando distintos tipos de alternativas e instrumentos, como puede ser hoy considerado para el sector de informática o de tecnología de la información, el FONSOF, que tiene el Ministerio de Ciencia y Técnica, o, obviamente, el mismo FONTAR, el FONARSEC, que es para desarrollos sectoriales, esto ha ido incrementando ampliamente y hoy el Ministerio, que también es una innovación institucional desde el punto de vista de las políticas gubernamentales, haber creado un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, hoy se dice que el 50% del financiamiento que el Ministerio de Ciencia y Técnica otorga no sólo va a investigaciones básicas, sino que el 50% va a empresas que realizan innovación tecnológica. Este proceso, digamos, tan importante que se ha desarrollado desde el punto de vista, desde el Estado promoviendo la innovación en el sector empresario, se refleja, obviamente, también en la incentivación de los recursos humanos, los equipamientos y la infraestructura para ciencia y tecnología, sobre todo a partir de la última década, esto ha crecido en forma importante, pasando del 0,4% del PBI al 0,6% del PBI dedicado a estas actividades. Ahora bien, esto parece mucho un aumento del 50% en menos de una década, sobre todo pensando desde el punto que veníamos, desde la crisis del 2001, pero sigue siendo bastante, o en términos relativos, bastante menor que lo que aplica Brasil, por ejemplo, con el 1,2% del PBI destinado a ciencia, tecnología, innovación productiva, y mucho más lejano, obviamente, de los países desarrollados, que están en el 3,6% y en adelante. Lo mismo pasa con la cantidad de recursos humanos y con otro tipo de aspectos, pero independientemente de la comparación, el hecho es que hay una política y una concepción que trasciende a lo gubernamental, es decir, al gobierno de la coyuntura, sino que viene desde hace varios años, en el tema del incentivo a la innovación y el incentivo a las empresas. Ahora bien, llamativamente, a pesar de los mayores esfuerzos públicos, digamos, para alentar la innovación, para alentar la incorporación de tecnología, el número de empresas no ha aumentado mucho, las patentes de residentes argentinos inscriptas en el país son menores hoy que hace 5 años atrás, y la diferencia generada entre importaciones y exportaciones en bienes de mediana y alta tecnología, en realidad, hoy es más desfavorable que lo que hace 5 años o 10 años atrás. ¿Qué quiere decir esto? Es que solo con la innovación, el esfuerzo y el pensamiento del Estado no alcanza, se necesita realmente un contexto, un contexto económico, un contexto político, un contexto jurídico, que sea de largo plazo, que garantice la inversión a las empresas, que garantice la seguridad jurídica y que obviamente pueda tener una previsión, digamos, de lo que son las inversiones tecnológicas, que son habitualmente inversiones de riesgo, de alto riesgo y de largo plazo. Es decir, allí tenemos un problema importante. El segundo problema es el de ciertas normativas institucionales, de los propios organismos de ciencia y técnica y demás, que limitan en muchos casos la propia participación de los investigadores en el sector empresario. ¿Por qué? Porque en realidad se manejan con estatutos y con reglamentos que son del empleado público y por lo tanto toda vinculación que pueda generar nuevos ingresos o dedicaciones de tiempo por fuera de lo normado en estos estatutos realmente limitan, digamos, esta interacción empresa-Estado, empresa-universidad, etc. Entonces, hay varias limitantes y otra es la articulación de políticas. Es decir, nosotros estamos considerando acá mucho la iniciativa que tiene el Ministerio de Ciencia y Técnica, pero poco sabemos de la articulación que esto tiene con el Ministerio de la Producción, con la Secretaría de Industria, que tiene a su vez sus propios incentivos, pero poco articulados, a pesar de que existe un instrumento a nivel nacional que debería articular políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, que es el GATEC, pero que nunca ha funcionado ni los ministerios le han dado, digamos, una real importancia. Entonces, esto para poner un poco en situación el tema de la innovación, los incentivos y la política pública de incentivos para la inversión de innovación en las empresas, y ahora me referiré muy brevemente a ciertas innovaciones que tienen que ver en el Estado y sobre todo en la articulación del sistema científico-tecnológico, que tienen que ver precisamente con el desarrollo de las tecnologías informáticas. La posibilidad que generó la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha posibilitado que muchos de los organismos de ciencia y técnica, más las universidades de gestión pública y de gestión privada, que estaban vinculadas a distintos organismos y a distintos ministerios, hoy puedan tener algún tipo de coordinación y algún tipo de vinculación y articulación. Y esto empezó a generar una red de articulaciones para aprovechar mucho mejor los recursos que hasta ahora estaban dispersos. Entre ellos, la posibilidad de generar bases nacionales de datos vinculados, por ejemplo, a cuestiones climáticas, a cuestiones de activos de recursos marítimos, de recursos biológicos, todo este tipo de cuestiones pudieron hacerse a partir, obviamente, de los desarrollos que hoy hay de las tecnologías en información y de la capacidad de coordinación que empezó a construirse a partir de ciertas políticas públicas de articulación. Precisamente, el Ministerio de Ciencia y Técnica tiene una secretaría, que es la que ocupa el doctor Cecato, que tuvo su presencia hace unos momentos aquí, de articulación científica tecnológica, que precisamente trata de articular tanto a los organismos de ciencia y tecnología con las universidades como con los sectores empresarios y productivos. Hoy hay una cantidad de sistemas nacionales que se están armando, los cuales ayudan con financiamiento, digamos, a las universidades y a los organismos de ciencia y técnica, que permiten poner en común una cantidad de recursos que antes estaban dispersos y de difícil acceso, y esto pasa a ser un bien común de la comunidad, tanto de Argentina como de su posición, digamos, a nivel internacional. Y entre ellos, hoy hay una ley en el Congreso de repositorios digitales de ciencia y tecnología, que la idea es concentrar, digamos, en una base de datos nacionales, los repositorios de la información científica y tecnológica que es generada en el país con financiamiento público. Hoy esto está en un proyecto nacional de ley que está siendo tratado en el Senado, y que lo que haría es poner a disposición en términos inmediatos toda la fuente de información que existe en múltiples organismos de ciencia y tecnología, en múltiples universidades, para la utilización en común, tanto de la sociedad en general como de los sectores productivos y de los propios organismos de ciencias y técnicas. No quiero extenderme mucho más porque, como ustedes ven, este es un panorama muy general y, en realidad, a ustedes les interesan las experiencias muy específicas. Pero quiero asentarlo desde el punto de vista de responder un poco a ese desafío que estableció el doctor Checato aquí, diciendo para qué sirven, digamos, este tipo de congresos y este tipo de eventos. Evidentemente, hemos hecho muchos esfuerzos desde el punto de vista de lo público y lo privado por la innovación, pero en función de los resultados que hemos visto, tenemos que intensificar mucho más la inversión y los espacios, fundamentalmente, de comunicación, a partir de los cuales crear una mayor interacción y cooperación entre empresa, Estado y universidad, para que el país se beneficie en el desarrollo de sus actividades productivas, organizacionales y sociales. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Vamos a continuar y le vamos a dar paso ahora, cuando terminemos con las ponencias, quienes tengan preguntas, no sé si las quieren, ya sea, anotar y veremos enseguida si la metodología va a ser con micrófono o nos acercan las preguntas aquí a la mesa y se las voy trasladando a cada uno de los invitados. Para recordar, Mario Latuada fue quien nos acaba de comentar este reporte, de alguna manera, sobre las políticas públicas de innovación. Ahora le vamos a dar paso a Marcos Pueyrredón. Como decíamos recién, Marcos es un empresario de la industria de las tecnologías, o sea, está en el día a día de estar generando, sobre todo desde el sector privado, con una enorme competencia que existe en el mundo de Internet, porque finalmente Internet es tan universal que uno finalmente es una pequeña gota de agua en un inmenso océano. Bueno, en esos lugares, una pequeña gota es donde uno intenta construir desde los emprendimientos tecnológicos un espacio y que esa gota se vuelva finalmente relevante en el mundo digital. Marcos nos va a hablar sobre justamente lo que estábamos diciendo recién, tiene que ver con el nuevo ecosistema de los negocios por Internet. Entonces, Marcos, te damos pie para que nos hables del tema. Muchas gracias. Jorge, primero agradecerles a los organizadores, realmente ya perdí la cuenta de cuántos sitios tengo encima, y eso parte un poco de, creo que algo que estaba comentándolo muy bien Mario, y desde el sector privado, cómo debemos interactuar, no solamente con el Estado, sino también con la academia. Porque el tema de innovación se ve mucho en Internet, ¿no? Y nosotros que tenemos más de, en el caso mío, más de ya 14 años de kilometraje recorrido, haciendo, comiendo, respirando, viviendo de los negocios por Internet, donde realmente las nuevas tecnologías, estas TICs, esta revolución de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, donde tiene como gran exponente Internet, pero vienen muchas cosas atrás de Internet, somos innovación, ¿no? Cuando hablamos en mi empresa de cuáles son uno de los pilares que nos hace diferenciales contra otras empresas y por qué somos lo que somos hoy en América Latina, uno de los pilares es innovación. Y es difícil hablar de innovación en América Latina. Tengo la suerte que uno de los pies que tengo está en Brasil, y por eso somos el 15% del comercio electrónico B2C, retail, en América Latina. Y soy argentino, y a veces me pongo a pensar, cuando hablamos recién de los presupuestos, ese porcentaje que Mario estaba comentando, solamente en lo que es agenda digital, en Brasil significa 30.000 millones de dólares. Imagínense qué se puede hacer con 30.000 millones de dólares, una política a mediano plazo, largo plazo, en el caso de Brasil la tienen, bailando samba, ¿no? Porque todos estamos como medio tropicalizados. Recién estaba viendo en Twitter, al que estaba buscando el baño está al fondo, tengan en cuenta cuando escriben que lo vemos todo, ¿no? O sea, no sé si el que escribió, realmente tengamos en cuenta que la innovación tiene cosas buenas y malas, así que los que se ríen saben por lo que estoy diciendo. Pero es parte de esta innovación, ¿no? Es parte de cómo nosotros hoy empezamos a interactuar, empezamos... El que se puso muy colorado no es para tanto, pero les quiero decir que no le pongan el hashtag del evento cuando agregan esas palabras. Cuando hablamos de innovación, yo lo veo desde el punto de vista de emprendedor que era un empresario que tuve la suerte de ser concebido en la primera ola de Internet, que tuve la suerte de que existiera un patagón, ¿no? Que un patagón y muchos patagonos más que vivían después, y que nosotros hoy en América Latina, a pesar de tener una década ganada, seguimos siendo líderes en el sector, ¿no? Pero cuando empiezo a ver quiénes vienen a reemplazarnos, porque nosotros ya somos... A mí ya digo que son unos irrespetuosos los de 20, muchos de acá me entenderán por qué, y yo soy de los que ya entraron en el club de los 40. Y veo a los de 20 como nos veían a nosotros hace 10 años atrás. Pero son necesarios y necesitamos en este juego de la innovación tener más proyectos, más emprendedores que nos ayuden en este juego de la innovación, ¿no? En este círculo de innovación. Y esto me da pie para empezar con lo que quería aportar, que quería compartir con ustedes, que es cómo nosotros, sin tener todo lo que tendríamos que tener de apoyo en el sector estatal y en el sector académico, seguimos innovando. Porque hay un ecosistema que nos permite a nosotros seguir creciendo a tasas superiores al 40% en Argentina en los últimos 4 años, y en la región a tasas superiores al 30%. Y en países de mayor crecimiento se ha estabilizado esas tasas, pero están entre el 15 y el 20%. Yo no conozco industria o sector que crezca a tasas reales de esos montos. Yo voy a darme un poco mi presentación y ahí, Jorge, marcame los tiempos. Pero básicamente mi objetivo que quiero ponerme enfrente es cómo podemos seguir innovando estando en Argentina, ¿no? Cómo podemos nosotros seguir haciendo la diferencia a través de las nuevas tecnologías con la realidad que tenemos. Y abrir un pensamiento, abrir una llamada de atención de qué sería esto si nosotros hoy, con la realidad que tenemos, estamos haciendo las cosas que hacemos. Imagínense si tuviéramos una interacción más fluida entre ese triángulo de sábato que todos conocemos. Vamos a pasar rápidamente a la situación en América Latina, que creo que lo que tenemos que entender... Yo utilicé cifras 2011 porque son las únicas cifras que tenemos uniformes, que ese es un desafío. Nosotros desde Argentina, desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, ya tenemos estudios al 2012 y no podemos estar hablando de nuevas tecnologías sin saber dónde estamos parados. Pero para poder hablar de una cifra uniforme me tengo que remontar al 2011. Imagínense si estamos creciendo a tasas del 40% en las cifras que estamos hablando al 2012. Pero nosotros significamos y seguimos significando el 5% del comercio electrónico en el mundo. Pero el mundo ya superó el trillón de millones de dólares. ¿Alguien sabe cuánto es un trillón de millones de dólares? Americano, no europeo. Muchos ceros. Son 100.000 millones de millones de dólares. ¿Está bien? Pero a pesar de eso, en el país que tiene mayor penetración, el comercio electrónico, no significa más del 5% del comercio minorista. Estamos hablando de Inglaterra. Todavía no estamos viendo la punta de ese iceberg. Cuando nos remontamos a América Latina, ya superamos, estaríamos en la cifra del 2012 está cerca, son casi 70.000 millones de dólares transaccionados a través de Internet. Cuando nosotros lo vemos, cuál es el impacto en América Latina en el PBI, en el país que tiene mayor impacto que es Brasil, hoy tengan en cuenta que Brasil es el 60% del comercio electrónico, es el 1%. Y cuando hablamos en números, tengo la suerte que tiene tiempo esto, así que me va marcando rápido, va sola avanzando. Cuando hablamos en números, estamos hablando de 60.000 millones de dólares. Pero si nos proyectamos al 2016, vamos a ver que seguimos creciendo. Y ahí, cuando hablamos de qué va a suceder en los próximos años, vamos a ver que la concentración del comercio electrónico no se da en algunas empresas, sino se da en el ingreso de nueva oferta, principalmente las pymes. Hoy el comercio electrónico está creciendo y está creciendo en estas cifras, no porque haya grandes jugadores que están ingresando, sino porque muchos pymes y emprendedores están empezando a sumarse. Y empezaron fuertemente a partir de nuevas formas de hacer comercio electrónico, de hacer negocios por Internet. ¿Cuántos de ustedes han hecho una compra en los últimos 4 meses? Levanten la mano. Online, sí, sí. Cuando vemos quiénes levantan la mano, y yo les pago la siguiente pregunta, ¿cuántos de ustedes venden online? Levanten la mano también, ¿cuántos venden online? Ese es el problema que tenemos. La demanda está. Lo que no hay es oferta. No hay oferta que cumpla con las buenas prácticas, que genere una experiencia, no hay oferta. Hay poca oferta, pero debería haber más, que permita y empiece a aprovechar esos... En Argentina estamos hablando de 10 millones de consumidores online. 10 millones de personas que ya están comprando online. Cifras más, cifras menos, somos 30 millones de personas que están conectados. Nos estamos perdiendo, nosotros que tenemos oferta, nos estamos perdiendo un muy potente canal de venta de nuestros productos y servicios. ¿Es fácil vender por Internet? No. ¿Es fácil vender? No. Lo único que hace Internet es darnos más herramientas y recursos para poder vender. Ahora, ¿cuál es el estado del arte? Y la realidad es que cuando nos ponemos a pensar si es fácil vender por Internet, o es difícil vender por Internet, que nos da más herramientas y recursos, cuando nosotros nos ponemos a pensar qué tenemos que hacer para vender online, encontramos muchas inquietudes, muchas interrogantes. Este es un ejemplo de el 90 hasta hoy, hasta ahora, hasta el 2012. ¿Cuáles son las distintas medios de comunicación, herramientas y recursos que tenemos como oferta para llegar a la demanda? Y yo me quedé ahí en la última lista con Pinterest. Pero seguimos incluyendo nuevas formas de interactuar en forma bidireccional entre la oferta y la demanda. Entonces, lo que nosotros tenemos son muchas interrogantes. Y esas interrogantes hacen que, en las cifras que nosotros estamos manejando, tengamos en cuenta que lo que estamos haciendo es lo mismo que venimos haciendo por canales tradicionales, utilizando herramientas y recursos distintos. Empezamos por el cara a cara, seguimos con una innovación tecnológica que realmente cambió la forma de interactuar entre las personas, y principalmente la forma de hacer negocios, que fue el teléfono. Después vino otro, un aparatito, que no sé cuántos de ustedes han mandado un fax en el último mes. ¿Alguien mandó un fax en el último mes? Yo tuve que mandar uno ahora y casi tuve que ir a pedir prestado. Y la realidad es que este aparato que revolucionó la forma comercial de relacionarse entre la oferta y la demanda, nos permitió hacer muchas cosas, pero nos permitió y potenció las formas de trabajar y de hacer negocios. Y después viene Internet. ¿Qué hace Internet? Una convergencia de canales nos permite la imagen del cara a cara, la voz del teléfono, los datos del fax, pero no viene a reemplazar los canales tradicionales. Lo que hace es crear sinergias, y estamos en este mundo, en este mundo que se mezcla entre lo online y lo offline, pero lo que estamos haciendo es lo mismo que venimos haciendo por canales tradicionales. Y detrás de una pantalla, de cualquier pantalla que tenemos, hay una persona de carne y hueso. Ustedes saben que en este 2013, los device mobile van a reemplazar como primer canal de acceso a la computadora. A la computadora como la conocemos nosotros, ya sea notebook o PC de escritorio. A nivel mundial, las más de 2.600 millones de personas están conectadas, se van a conectar más por un device mobile que por una PC tradicional. Es muy fuerte eso. Pero no se olvidemos que detrás de todo eso siempre hay una persona de carne y hueso. ¿Qué busca la PyME normalmente? Yo pongo PyME como oferta que va a vender online. Busca cliente, busca conversión. Yo no conozco dueño de una empresa, no conozco director de una compañía que no le hables de plata y no te escuche. ¿Ustedes conocen a alguien? No importa. ¿Cómo? ¿Querés vender? Sí. Tenés que vender con la paloma volada. Vamos a vender como sea. Mientras hablemos de vender. Entonces, eso es parte de esa innovación que nosotros tenemos que entender por este nuevo sistema. Y vamos a ver por qué. ¿Qué busca el consumidor? El consumidor lo único que busca es una experiencia de compra positiva. No importa por el canal que lo atendamos. Lo que busca es tener una satisfacción de una necesidad, pero básicamente busca tener un producto, un servicio de la misma manera que lo tenía, o mejor, que lo tenía por canales tradicionales. A partir de ahí, ¿qué hace el consumidor? Disecciona el proceso de compra. Cuando nosotros le damos distintas formas de interactuar con nosotros, él lo que hace es, hace la búsqueda online, vitrinea en el mobile y termina comprando en el local. Pero lo que venimos haciendo, en el fondo, es el mismo acto comercial de una compra o una venta. Pero, ¿qué pasa normalmente con la oferta? Le damos experiencias estancas. Te atiendo físicamente de una manera, te atiendo por teléfono de otra y te atiendo online de otra manera. Y lo peor de todo, posee información distinta. Y el que está offline, no sabe que hay una oferta online. Y el que vende online, no sabe que se puede retirar el producto offline. Entonces, lo que tenemos que buscar, que es ese gran desafío, es el omni-channel. O sea, la posibilidad de dar una experiencia única, no importa por qué canal estamos trabajando. A partir de ahí, ¿cómo se logra esto? Y nos vemos que tenemos que trabajar con cuatro pilares. Que básicamente son tecnología, marketing, procesos y logística. No solamente el tema de logística, sino también el proceso. Y la experiencia de compra positiva a través de una atención por todos los canales. Cuando vemos qué necesitamos para todo eso, son todos estos los elementos de un circuito de comercio electrónico. Y ahí hay un desafío que viene muy atado a lo que veníamos hablando recién al principio, de este ecosistema. Que es el rol que juega el sector académico, el rol que juega los que nos forman el capital humano. Necesitamos profesionalizar a nuestro sector. Y la única forma de profesionalizarlo es que entendiendo que como lo estamos formando para salir a gerenciar nuestras empresas, a trabajar dentro de nuestras empresas, puedan manejar estas nuevas herramientas y recursos. Porque básicamente es complejo el management de un canal online. Miren todo lo que hay que hacer. Porque eso no hace herramientas y recursos. Y tenemos que gestionar, esto es en lo que es una hoja de ruta de un canal online B2C, o sea, empresas con consumidores, tenemos que gestionar todos estos procesos. ¿Qué sucede hoy? Cuando nosotros empezamos a manejarnos con esta nueva realidad, nuestro sector siempre ha demostrado que para ser exitoso online hay que hacer poco y muy bien. Eso quiere decir que ya tengo cinco minutos. Vieron que uno está preparado para hacer el tiempo necesario hasta que llegue el próximo. Ahora voy un poquito más rápido. Pues me faltaba la cucaracha acá que me vaya avisando el productor, me dice ya, ya podés Marcos. Este nuevo ecosistema, o sea, nuestro sector siempre ha demostrado que tenemos que hacerlo complejo en forma sencilla, porque realmente es complejo, pero hay muchas formas de hacerlo sencilla. Y esa es parte del secreto del éxito. Y que han hecho muchas empresas, crear un nuevo ecosistema, nosotros lo llamamos el e-commerce plus, que lo que permite básicamente es, hay una oferta, que son pymes y emprendedores, que tienen que tener muchos músculos muy bien desarrollados para ser exitosos a través de nuestro canal online, por todo lo que les mostré anteriormente, porque no es fácil, es difícil. Entonces, ¿qué han hecho estas empresas? Prestar estos músculos para que cualquier persona o empresa venda online. Lo que hacen es facilitarles toda esa experiencia de compra para que estas empresas puedan vender online. Y ese modelo se llama B2B2C. ¿Es el robot? ¿Qué quiere decir esto? Que hay empresas como las cuponeras, todos conocen las cuponeras, ¿no? Que hoy permiten a cualquier pyme o emprendedor vender un producto online, sin tener que hacer casi nada. Solamente poder proveer ese producto o servicio. Hay empresas como los mercados transaccionales o de subastas, como Mercado Libre, que vende y a nosotros nos presta su músculo de tecnología, su músculo de marketing, su músculo de medio de pagos, y hasta ahora, porque ha sacado un nuevo servicio, su músculo de envíos. Y el gran rey de todo esto ha sido Amazon. Amazon y todos estos loguitos que les estoy poniendo acá. Que lo que están haciendo por distintos lugares es prestar sus músculos para que yo me pueda ejercitar y después tener mis propios músculos. Todos conocen la empresa Netschus, ¿no? Bueno, Netschus nació siendo un vendedor en Mercado Libre. Y en el 2004 decidió no vender más en Mercado Libre, cerrar todas sus lojas, es una empresa brasileña, cerrar todas sus tiendas en Brasil, decisión complicada, para ser el líder de venta de productos o de indumentaria deportiva en Brasil. Miren qué locura, ¿no? En 2004 tenía más de 20 sucursales, como si fuera hoy un... Me metió un lío. Alguien... Bueno, una empresa líder en Argentina de... Se nota que no hago mucho deporte últimamente. Estoy intentando sacar... Alguien se le ocurre una. Sports Center. Y cierra todas las sucursales y decide vender solamente online. Y hoy es el número uno de venta de ropa deportiva en Brasil. Lo que tenemos que hacer nosotros, y ya cerrando, es aprovechar este nuevo ecosistema, porque nuestro sector sigue innovando. Y sigue siendo uno de los sectores dentro de toda la economía, dentro de todo este juego que tenemos de oferta y demanda, sigue siendo uno de los sectores más innovadores. Pero si nosotros lográramos trabajar en conjunto, de mejor manera, porque venimos trabajando, pero trabajar en conjunto de mejor manera, con políticas de Estado, con políticas a nivel de formación de capital humano. Realmente a mí hay iniciativas como la de Emplear Tech, no sé cuántos conocen la iniciativa de Emplear Tech, que es CECI del Ministerio de Trabajo, CECI es la Cámara de Empresas de Servicios Informáticos y Software, y el Ministerio de Trabajo, que realmente están con un objetivo de formar 5.000 personas, pero 5.000 personas, la verdad, en la necesidad que tenemos nosotros, no alcanza, pero es una iniciativa. Entonces, hay cosas que se están haciendo muy bien, y creo que hay que seguir trabajando, profundizando esas iniciativas, con la realidad que tenemos. Porque con la realidad que tenemos, el próximo año vamos a crecer el 48%. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Marcos. Bueno, finalmente llegó, y le damos la bienvenida al licenciado Rudy Borman. Y antes de presentarlo, ustedes habrán oído hablar, habrán leído en los últimos dos años, algunos términos que son cada día más pronunciados, más mencionados, más familiares. Se habla del Open Data, del Big Data, se habla del Data Mining, o se habla del Open Govern. Todos estos términos, que seguro que muchos de los que estamos acá conocemos, y muchos otros no tenemos la menor idea, para eso hemos traído a un invitado especial, como el licenciado Rudy Borman, que es el director de Gobierno Abierto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como habíamos anticipado en la introducción, la idea es que Rudy, bueno, nos hable sobre esta tarea, y sobre todo de una gran obsesión, que también me consta, digo, como periodista, me consta que el Gobierno de la Ciudad tiene respecto de digitalizar cada día más la comunicación como una manera de estar más cerca. Hablo del Gobierno de la Ciudad, hay otros también, simplemente por una cuestión de conocimiento y de trabajo periodístico. Me imagino que también a nivel nacional esto es mucho más complicado, una ciudad siempre resulta, a pesar de lo enorme que es la Ciudad de Buenos Aires, siempre va a ser algo un poquito menos complejo que gestionarlo a nivel nacional con 45 millones de personas. Licenciado Borman, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Me tengo que pasar ahí, ¿no? Para pasar la posición. Ah, estoy viendo que está en lugar. Mientras Rudy Borman prepara la presentación, bueno, él es el responsable de formar el equipo y de definir la estrategia de la iniciativa de Gobierno Abierto y Open Data de la Ciudad de Buenos Aires, que está basada en tres ejes, que es el marco legal favorable al Gobierno Abierto, la apertura de un catálogo de datos públicos reutilizables y el desarrollo de una cultura de Gobierno Abierto. Está al frente de un equipo de 12 profesionales especializados en diversas áreas, áreas tan variadas como la economía, el desarrollo y la programación, el diseño gráfico, las ciencias políticas y las relaciones internacionales, entre otros. Te escuchamos. Muchas gracias y antes de todo, mil disculpas por la demora. Pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación a contarles un poco sobre este proyecto que es bastante nuevo en la Ciudad de Buenos Aires, se lanzó el año pasado. Vengo de un congreso que se realizó en Quito y me tocó estar con un montón de municipalidades que están hablando muchísimo de este tema y es un tema que tiene que ver con un tema de ecosistemas y donde hay un montón de jugadores en ese juego, no solamente el gobierno, sino también las empresas, la sociedad civil, las universidades. Y la idea es contarles brevemente cómo estamos trabajando este tema en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el 2008 aproximadamente la ciudad le dio muchísima importancia al tema digital y se trabajó en profesionalizar un equipo que forma hoy la Dirección de Nuevos Medios, es un equipo que trabaja ayudando a diferentes áreas de gobierno y tenemos una audiencia de más o menos casi dos millones de personas en las diferentes redes sociales que utiliza el gobierno, pero también enseñándoles las áreas cómo usar estas herramientas para comunicar mejor. Ahora en el 2010 nos preguntamos cuál era el próximo paso, qué seguía en digital, por dónde iba el tema y empezamos a hacer muchas preguntas y empezar a mirar qué estaban haciendo otras ciudades y apareció fuerte este concepto de gobierno abierto, o como yo prefiero llamarlo de innovación abierta, porque es un modelo mucho más amplio que solamente el de gobierno. Y modelamos la estrategia de gobierno abierto en la ciudad basada en estos tres ejes que son empoderar a la ciudadanía, que son generar mejores servicios públicos y que son generar un ecosistema de innovación. En ese ecosistema de innovación es donde creemos fuertemente que es clave la colaboración entre los diferentes sectores de la sociedad. Y desarrollamos una estrategia que le llamamos de tirar y empujar, o push y pull. Les explico por qué. La primera tuvo que ver con crear un portal de datos públicos. El portal de datos públicos es un repositorio, un catálogo, de datos que son producidos por diferentes áreas de la administración pública en formatos abiertos y legibles por una computadora. Esto significa que ahí no colgamos PDFs, sino ponemos archivos que pueden ser leídos por una máquina, archivos que son reutilizables comercialmente, archivos que pueden ser, por ejemplo, utilizados por una universidad para empezar a hacer, de repente, un trabajo práctico basado en datos reales, datos que pueden ser explotados comercialmente, que tienen licencias abiertas. Este era el primer y muy feo catálogo del año pasado. No tuvimos mucho tiempo de trabajar en la interfase, pero este era el primero. Hoy se ve un poquito más así. Lo iba a navegar, pero como no tengo mucho tiempo, después les paso las direcciones para que lo chequeen. Pero básicamente es un lugar donde uno pone una serie de palabras clave y empieza a ver información de diferente tipo, como por ejemplo, el tráfico de bicicletas, la pauta publicitaria, las capas geográficas de la ciudad, dónde están ubicadas todas las comisarías, todas las escuelas, dónde están todos los árboles de la ciudad, cada uno. Hay aproximadamente 200 recursos de diferente tipo producidos por distintas áreas del gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad y vamos trabajando con todas las áreas para ir publicando más y más información. Estos catálogos son hoy, prácticamente cualquier capital del mundo tiene un catálogo de este tipo. Es ir un paso más allá en términos de información. Ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires cuenta con una ley de acceso a la información que le permite a cualquier ciudadano hacerle un pedido de información al gobierno. Acá ya estamos directamente poniendo datos crudos, no procesados. Imagínense dentro del gobierno cuando uno le pide a las áreas dame datos, lo difícil que es ese trabajo, porque la información es poder y este es un cambio cultural extremadamente grande. Pero bueno, siguiendo con el relato, este tema de tirar era como empezar a empujar información hacia la comunidad en estos formatos. Y empezamos a hacer trabajos con esos datos. Esto es un trabajo que estamos haciendo con espacio público y que a través del cruce de dos bases de datos, una, el uso del espacio público, el uso del suelo, perdón, que nos dice qué actividad realiza cada parcela de la ciudad. Cruzamos esa información con diferentes, con información que nos dio la gente de reciclado para saber, por ejemplo, qué empresas generan mayor volumen de material reciclable. Los cruzamos y se obtiene un mapa de calor que te dice en qué áreas de la ciudad están esos lugares. Y se puede rediseñar la forma en que se realiza esa recolección de basura. Para que se vea que los datos también pueden ser utilizados internamente para mejorar el servicio público que sea. Este es un mapa que hicimos también hace poco. Lo que hace también la oficina es utilizar herramientas nuevas para visualizar información, datos en realidad, en forma más atractiva. Este es el recorrido de los camiones de basura en la ciudad de Buenos Aires a través de su GPS. Las zonas más blancas son las zonas en donde hay mayor tráfico de esos camiones. Algunas cosas un poco más light, como esto que estamos haciendo, que es ahora que tenemos la primavera y el jacarandás como el... Lo que hicimos fue, a partir del censo de arbolado que se hizo en el 2011, geolocalizamos o geoposicionamos todos los jacarandás de la ciudad de Buenos Aires como una forma también de contar historias a partir de datos, que es algo que están haciendo ahora muchos los medios. No sé si vieron La Nación, si vieron en el menú de La Nación, arriba, en nacion.com, hay una sección que se llama Data. Y La Nación es uno de los pocos medios que está haciendo periodismo de datos, que es periodismo con bases. Que la verdad que uno cuando lo piensa, en un país y con una cultura en donde tenemos tan poco del dato factible y todo es como tan pato en casa y demás, empezar a poder contar noticias a partir de bases reales, es un salto importantísimo que se está haciendo. Y lamentablemente solamente lo está haciendo La Nación. Sabíamos que con publicar datos no era suficiente. La gente no iba a venir corriendo a abrazar a la ciudad para decir qué transparentes que son y qué lindo todo. Entonces entendíamos que había que generar un ecosistema, una comunidad alrededor de esos datos. Y desarrollamos tres acciones, o tres... Sí, tres acciones, digamos, puntualmente para esa comunidad, que son las tres que ven ahí, el Hackatón de la Ciudad de Buenos Aires, el concurso de aplicaciones Buenos Aires Apps y un GovCamp. El concurso de aplicaciones está ahora en su segunda edición, el año pasado la verdad que estuvo muy bien. Ahí lo que le pedimos es a desarrolladores de aplicaciones para teléfonos, para tablets y computadoras, les decimos, tomen un conjunto de datos que está en el catálogo y construyan una aplicación. Y nosotros vamos a premiar por esa aplicación. Pero no construyen esa aplicación para la ciudad. Construyanla para ustedes. Entonces, veamos si podemos en conjunto generar una aplicación que sea extremadamente exitosa y que le genere dinero o algún desarrollo, digamos, a esa persona que quiere participar. El año pasado volvieron 50 aplicaciones, que si entran a Buenos Aires o Barbar Apps, van a encontrar 50 aplicaciones con un primer conjunto de datos que habíamos lanzado el año pasado. Ahora estamos un poco más avanzados. Fuimos también a buscar a la comunidad, porque la ciudad de Buenos Aires probablemente debe ser una de las ciudades con una de las comunidades más vibrantes en términos de tecnología que tenemos en la región. Es increíble todo lo que pasa, muchas veces uno no se entera. Pero ahí yo puse algunos ejemplos. La verdad que me queda chico, porque ahí deberían estar más universidades y demás, pero ahí ven, por ejemplo, Desarrollando América Latina, que es un encuentro que se hace en 12 países, está ahora, en este momento, en su tercer año. Y es un encuentro donde se desarrollan soluciones para América Latina de diferentes países, con estos formatos de estos hackatones, que son encuentros de desarrollo en 48 horas para prototipar rápido una solución. TEDx, que está sucediendo hoy justamente y mañana con estos formatos de charlas. Las conferencias de lenguaje, como JSConf, como Rubiconf, Barcamp, ahí ven DataFest, que es un encuentro de gente que se enamora de los Excel, que yo pensé que no existían, pero existen. Gente que es muy fanática de los Excel y que son los que se encargan de trabajar los datos. Va a haber uno ahora dentro de muy poco. Y esta es una frase que yo les decía, lo que les decía antes, digamos, la capacidad para hablar de gobierno abierto tiene que ver con esto, que tu capacidad es tu comunidad. Y al final del primer año de trabajo, con esta oficina, con todo este trabajo que tiene que ver en el fondo con cómo hace el gobierno para adaptarse a una nueva época, si uno analiza, digamos, todo lo que ha pasado desde la primavera árabe hasta acá, con diferentes tipos de expresiones populares pidiendo una nueva forma de relacionamiento con las instituciones, se da cuenta que estamos enfrentando todas las organizaciones, no solamente el gobierno, las universidades, las empresas, y si se ponen a buscar ejemplos van a encontrar, en cómo rediseñamos la manera de relación, en el caso del gobierno con el ciudadano, cómo hacemos más constructivo. Porque enfrentamos desafíos muy grandes y llegó la hora de empezar a construir porque tenemos tecnología que nos permite hacer mucho más fluido el diálogo y la construcción colaborativa de soluciones. En mi idea es destruir la idea del gobierno como una cosa estanca y volverla a poner en el lugar como una herramienta comunitaria. Lo que pasa que, claro, por mucho tiempo los gobiernos se han dedicado a dar servicios malísimos y han fallado y tienen un modelo que ya no va más, un modelo del siglo XIX, y hay que empezar a traer las herramientas del siglo XXI y enfrentar ese tipo de desafíos. Entonces, uno de los desafíos que nosotros, una de las herramientas que nosotros usamos es, no sé si alguno escuchó alguna vez la palabra hackatón en el público. Bueno, algunos y poquitos, pero con pocas manos. Un hackatón es un encuentro que nace en las empresas de Internet, es la combinación de las palabras hacker y maratón, hacker en el mejor sentido de la palabra, hacker es todo aquel que quiere cambiar algo, que quiere realizar un cambio, que quiere modificar algo, eso es un hacker, no se queden con la idea negativa. Entonces lo que hacen las empresas de Internet es organizan el fin de semana, dicen nos vamos a quedar todo el fin de semana despiertos y vamos a trabajar en una solución y vamos a prototipar una solución. Y al final de los dos días resulta esto. ¿Qué pasó? Las ciudades empezaron a ver este modelo y lo empezaron a utilizar y decir ¿por qué no ponemos problemas de la ciudad y utilizamos este modelo de trabajo colaborativo rápido y empezamos a desarrollar este tipo de soluciones? Y quiero mostrarles para ser extremadamente más gráfico con el ejemplo, un súper breve video de lo que fue la edición, el segundo hackatón que hicimos nosotros, que fue el de este año. No se puede abrir esta aplicación. No sé si tengo audio, por favor. Bueno. No se puede abrir esta aplicación. ¡Gracias! 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 Bueno, eso que veían fue la edición 2013 de nuestro facatón. Toda la gente que ven ahí vino, el año pasado habíamos puesto algunos premios y este año dijimos, vamos a probar qué pasa si no ponemos premios y lo hacemos más colaborativo y tuvimos el triple de gente que vino. Y ahí tenían programadores de software, equipos de gobierno, estaba la gente de la Fundación Huespe, gente de UNICEF, gente de distintas organizaciones, trabajando en conjunto sobre una serie de temas que nos afectan a todos de la ciudad, en mesas abiertas donde cualquiera se sentaba en la mesa que quería a hacer su aporte, a poner un rato de cabeza, a pensar en un problema, trabajando con un área... con un área... Habían proyectos al principio del facatón, lo que se hace es que se presentan las ideas y después se van armando mesas, en el momento. Y este modelo, si ustedes lo googlean, está ocurriendo ahora en diferentes capitales con diferentes temas, jacatones del agua, jacatones de limpieza, jacatones de inclusión, jacatones de enfermedades, de vacunación, de sida... Nuevos modelos de construcción de soluciones, inspiradas en el poder de la red, en este poder, digamos, de poder construir más rápido. Me quedan cuatro minutos, así que voy a ir muy rápido para terminar. Paola y Fabiana, son dos concertistas de piano no videntes que vinieron al jacatón, se pararon enfrente y dijeron, nos encantaría poder desarrollar una herramienta que le permita a gente como nosotros que no puede ver, estudiar música en forma más rápida, porque existe una herramienta pero es paga y es licenciada y queremos hacer algo open source. Terminaron de contar su historia y así entre el público se levantó una mano de Ariel, un programador, que se sentó con ellas, que eran las verdaderas innovadoras en ese fin de semana, y terminaron un prototipo que funcionaba al segundo día. Yo no puedo creer las lágrimas de las dos chicas el segundo día en la presentación de resultados, dentro de poco vamos a tener otro, así que espero que todos vengan. A nosotros así se nos cerró la garganta. Porque el salto de los resultados, comparando lo que fue el año pasado, el mismo evento, con este, fue un salto cuántico en términos de lo que vimos, que podía empezar a desarrollarse en este tipo de modelos. Otros ejemplos. Acá trabajamos con el tema basura utilizando arduino, que es una placa que cuesta 30 dólares a la que se le conecta un sensor y puede empezar a generar datos, y un grupo de chicos empezó a trabajar de ver cómo podían hacer un tacho de basura inteligente, donde uno tiraba basura y eso generaba un tweet o un mail que te llegaba y te decía, no sé, cómo estaba tu huella de carbono en relación a la basura que acababas de tirar. El tacho funcionaba al segundo día. Cómo llego, que es la aplicación que tiene la ciudad, no sé si la conocen, para moverse en la ciudad de un punto a otro, es una aplicación móvil, y vino la gente de Copidis que es el área de discapacidad de la ciudad y empezamos a analizar cómo podíamos hacer para que la aplicación incluyera datos de accesibilidad. Dónde están las rampas, cómo acceder a un edificio, cómo organizar de repente tu movimiento en la ciudad teniendo este tipo de aplicación. Y la gente de Copidis vino con sillas de ruedas al hackatón para que la gente se sentara y digamos, pudiera ver y experimentar la misma situación. Los programadores ahí en las sillas. Un anclaje de bicicletas hecho con arduinos, miren la concentración de esa chica. De vuelta, esto fue sin premios. Esto fue venir a colaborar con una idea y por la pasión de desarrollar una solución. Y todo ese grupo de chicos estaba ahí trabajando en ese anclaje de bicicletas. Las dos chicas que ven ahí atrás, fíjense que en esta mesa prácticamente no hay una computadora, son de Flaxo. Flaxo que es una organización muy ligada a la innovación en educación y se pasaron todo el fin de semana sobre un afiche, debatiendo una idea de cómo construir una red social verde para chicos, cómo hacemos para que los contenidos verdes lleguen más rápidos a los chicos y entren de otra manera. Utilizando, digamos, como decíamos nosotros, una especie como de Candy Crush verde. ¿Vieron? Digo, todos me imagino que conocen muy bien el juego de Candy Crush. Que hace 600 mil dólares al día, hace ese juego. Cuando uno habla de internet debería empezar con ese slide. Pero acá no hubo internet, hubo simplemente sentarse en una ficha. Mapeo de villas, cómo hacemos para los actores, los diferentes actores de las villas que aparezcan reflejados en diferentes mapas. Es un proyecto que estamos incubando. Esto es algo que acabamos de terminar con la Fundación Huésped, también nacida en un jacatón, que es un buscador de centros de distribución gratuita de preservativos y de centros de testeo de todo el país. Es una herramienta que hicimos en colaboración y nacida en un evento de este tipo. Los martes rojos, ¿qué saben? Es esa movida que se hacen los días martes en la ciudad de Buenos Aires, donde se sale a hacer despegatina de oferta sexual. Los invito los martes a sumarse a la movida con algo rojo y destruir ese cáncer que tenemos de la gente que pega ofertas de trata en toda la ciudad. Y la verdad que es algo muy difícil de combatir y se ha generado esta organización que vino al jacatón y se llevó terminada su aplicación para poder organizar tu propia campaña de martes rojo en cualquier lugar del mundo. La aplicación te gestiona toda la comunidad, te permite hacer una denuncia, mapear donde encontraste despegatina, etcétera, etcétera. De vuelta, se terminó el prototipo en 24 horas y unos meses después ya estaba funcionando la herramienta que hoy ya están dando. Esa es la plaquita Arduino que les contaba que está haciendo maravillas los chicos en las secundarias. Ya empiezan a ser robots utilizando esas placas que cuestan 30 dólares en una tienda de música en Estados Unidos y acá no mucho más cara. Y un poco lo que estamos tratando de hacer desde la oficina de gobierno abierto es tener un poco, nosotros decimos hacer un poco trotskistas, ¿no? Generar un estado de hackathon permanente. Una oficina de gobierno que trabaje con esta lógica todo el tiempo. Abierta. Una lógica de innovación abierta, de relacionamiento con la comunidad, con los diferentes actores, con las universidades, con las ONGs. Y lanzamos el laboratorio de gobierno que empieza a funcionar a fin de año. Una oficina que va a trabajar incubando política pública, acelerando política pública. De la misma manera que una incubadora toma una empresa y la acelera, nosotros vamos a hacer lo mismo pero con política pública y en una oficina abierta, lista para dialogar con los diferentes actores de la organización donde las universidades y consejos como estos son parte importantísima. Me encantaría ver a muchos de ustedes el año que viene en el hackathon porque todos tenemos algo que aportar. Esto no es un tema técnico. De vuelta, disculpas por la demora. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Rudy, por la presentación. Creo que hemos quedado todos también impresionados con lo que nos mostraba. Y no sé si a ustedes también les ha pasado, pero muchas veces vemos que muy cerca nuestro, digo, los que viven en la ciudad, yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires, pero estoy todo el día en la ciudad de Buenos Aires, muchas veces tenemos muy a mano herramientas tremendamente útiles, prácticas, sencillas. Y como ciudadanos tenemos muchas veces que mejorar un aspecto, que es a veces nos quejamos sin hurgar un poquito en la web, que hoy accedemos, fíjense, esto hace 5 o 6 años era impensable, hoy tenemos una computadora, tenemos un smartphone, tenemos una tablet, o sea, 3 elementos, me falta una smartwatch, pero todavía no han llegado, pero ya llegarán pronto. Digo, para dar paso enseguida a las preguntas que me han llegado aquí, que tengo para hacer, quería, creo que hay 3 palabras que sintetizan lo que hemos oído con las 3 ponencias. Una, naturalmente, es la innovación, gran motivo también de este congreso. La segunda palabra que hemos oído también con relevancia y con importancia es la palabra ecosistema. Y estaría bueno pensar que todos en realidad somos parte ya del ecosistema. Cuando tenemos un perfil en red social o en Twitter, ya somos parte del ecosistema, no estamos afuera. Estamos ya inmersos en ese ecosistema. Y después también se habló del concepto de abierto. Y se me ocurre pensar que la palabra abierto es algo que creo que muchísimos, me parece que la gran mayoría de los argentinos, y creo que todos los que están aquí, no solo argentinos sino también extranjeros, la palabra abierto para nosotros también tiene cierta relación con la transparencia. Y posiblemente en América Latina, donde seguimos teniendo una de las regiones donde los niveles todavía de corrupción gubernamental están entre los más altos del mundo. Les voy anticipando una nota que van a leer mañana, de paso vendemos en Infobae. Yo les voy a contar, hacer un kilómetro de autopista, de un kilómetro de ruta en la República Argentina cuesta 1.400.000 dólares. Aquí están haciendo una provincia que queda en el sur de la Argentina que se llama Santa Cruz, se construye a razón de 1.400.000 dólares, datos oficiales de la licitación. ¿Saben cuánto cuesta construir un kilómetro de ruta en Alemania? 89.000 euros. Y si alguno alguna vez manejó o estuvo conduciendo por Alemania, se puede encontrar que no podemos decir que las rutas alemanas sean malas. Si quieren nos vamos a algo más cercano, más parientes nuestros, los españoles. El kilómetro de autopista en España cuesta 160.000 euros. El kilómetro de autopista en Perú cuesta 1.100.000 dólares. Estos son datos que mañana los van a ver, se los estoy anticipando, de una nota que hemos hecho. Y esto tiene que ver, lo relaciono enseguida con la parte del concepto de abierto y el concepto de transparencia. Y ahí me quedo un poco con este trabajo que nos presentaba, con esta presentación que nos hacía Rudy Borman. Y también dos conceptos que me parece que son sumamente importantes. Se habla siempre de la necesidad de inversión, la necesidad de inversión tanto por el sector privado como por el sector público. Y me parece a mí, y esto va un poco para los dos sectores, porque estamos hablando con una mezcla de sector privado 100%, sector público 100%, y un poco un sector intermedio que forma parte de la universidad desde el área privada, pero también con el CONICET, con un investigador. Es decir, estamos uno que tiene con un pie en cada plato. Y esto por ahí es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Tanto el sector privado como el sector público, que el sector público facilite la tarea de la inversión. Cuando recién oíamos hablar sobre el comercio electrónico y Marcos nos hablaba de las enormes cifras de Brasil, 30.000 millones, se los voy a contar lo que me acaba de pasar. Me iba a ir de vacaciones a Brasil y no me puedo ir a Brasil, porque no puedo hacer una transferencia de reales de Argentina a Brasil. Entonces me voy a veranear contribuyendo con el país. Lo que pasa es que las playas del norte de Brasil siguen siendo bastante más lindas, entonces me hubiera gustado ir ahí. Pero es cierto que también los sectores públicos van a tener que trabajar muchísimo en este sentido para facilitar la tarea y el trabajo también de un sector privado, que como todo sector privado en el mundo quiere ganar dinero. Digo, yo la verdad trabajo por dinero, no lo hago por amor al arte. O sea, trabajo, me gusta lo que hago, pero si no me pagan voy a cambiar de profesión. Entonces, digo, esto que el sector privado ganar dinero es algo lícito y está muy bien visto en casi todo el mundo, salvo en algunos países, pero en todo el mundo se ve muy bien que las empresas ganen dinero, forma parte también de que los gobiernos favorezcan esas políticas públicas que incentiven a que a partir de esos jacatones donde un genio de 22 años desarrolle una tremenda aplicación, luego puede ser el sector privado que financie ese desarrollo y cobre y gane dinero aunque nos dé un servicio público y que en todo caso el sector público pueda facilitar las herramientas para que esas condiciones estén dadas en unir esos dos puntos de ese genio de 22 años con ese empresario que está diciendo quiero invertir algo, porque hay dinero para invertir, si hay algo que está sobrando en este momento en el mundo gracias a la Reserva Federal que inyecta 85.000 millones de dólares por mes en la economía, hay muchísimos dólares para poder invertir y para poder generar nuevos negocios y sobre todo, me parece también ya como conclusión, que finalmente los ciudadanos lo que queremos es vivir mejor y el querer vivir mejor es, nadie duda, nadie pone en discusión hoy que pague las expensas en el edificio donde vive, porque sabe que parte de pagar el servicio de las expensas es tener el edificio limpio, un servicio de seguridad, etc. O sea, todos creo que estamos dispuestos a pagar por cosas que para nosotros tengan valor. Entonces, esto era lo que un poco me quedaba y quería empezar con las preguntas, que vamos a empezar con la primera que va para el licenciado Borman, que dice, Rudy, ¿cuáles son los principales obstáculos culturales para la implementación de los desarrollos tecnológicos? A ver, me parece que son dos cosas que tienen que ir un poco de la mano. Nosotros en la ciudad entendemos que la formación digital es extremadamente importante, la ciudad cuenta con un programa del Plan Sarmiento, que me imagino que muchos lo conocen, que es la entrega de computadoras en el colegio. El año que viene estamos lanzando las clases de programación. Cualquier estudiante primario, secundario en la Ciudad de Buenos Aires va a poder estudiar programación. Y cualquier habitante de la Ciudad de Buenos Aires va a poder estudiar programación en la ciudad. Me parece que el tema cultural es un tema importantísimo. El trabajo más grande que nosotros tenemos en la ciudad con este tema de gobierno abierto es justamente una barrera cultural grande, porque tenés directores generales de 60 años a los que tenés que explicarles. Imagínense, yo se los conté hoy muy rápidamente. Yo me tengo que sentar con gente generacionalmente en muchos casos más grande a la que tengo que explicarles este tema muy despacio para no asustarlos, para entenderlos. Y que cuando lo entienden el cambio es, digamos, radical. Porque cuando les contamos de qué se trata esto, por dónde va y cómo ponemos en valor la información con la que trabajan todos los días y su trabajo, digo, el cambio es total. Pero en un lugar tan grande como el gobierno de la ciudad, donde debe ser probablemente una de las organizaciones menos innovadoras que existen, porque el gobierno es como una cosa que está estancada y les cuesta salir, y parte de lo que tiene que hacer mi oficina es ayudar a que salga, que se inspire un poco en lo que pasa en el sector privado, en las universidades, en la sociedad civil, y salga de ese chaleco de hierro que tiene el gobierno. Pero creo que el cambio grande está en formar y es justamente un desafío cultural el de poder llevar esto adelante. Marcos, te traslado una pregunta. Vos decías que todavía hay poca oferta online, cuando veíamos que éramos muchos los que comprábamos, pero pocos los que vendíamos a través de internet. Y la pregunta es si esa poca oferta online en un punto es, en el caso particular de la Argentina, incluso de buena parte de la región de Latinoamérica, o sea, ¿es cultural? ¿Es una falta de estímulo por parte de las políticas públicas que complican muchas veces la gestión y la instrumentación de servicios de pago electrónico? ¿O es que simplemente no se facilita el acceso a abrir una tienda electrónica? Yo lo voy a atar un poco con la respuesta que dio Rudy. La verdad es un tema que nosotros lo estamos viendo que tiene que ver mucho con el tema cultural, pero que nosotros tenemos la suerte de ser esa generación, o son muchos de nosotros, somos de la generación que tiene un pie en el siglo XX y un pie en el siglo XXI. Que hemos vivido esta revolución de la tecnología y de la información, y que hemos pasado de, en algunos casos, yo no, del televisor blanco y negro, también, a lo que tenemos hoy. Entonces, yo soy de la época, además, del Smart y del zapatófono, no sé si alguien recuerda eso. Entonces, la realidad es que nos están pidiendo cosas que a nosotros el impacto que tenemos hacer cosas distintas, nos cuesta, porque salimos de nuestro área de confort. Entonces, queremos vender de una manera distinta y no aprovechamos. Pero los que vienen con el gen ya digital, no se lo preguntan esto. Y los verdaderos, la revolución está por venir, porque ellos van a empezar a tomar decisiones. Entonces, acá creo que estos modelos disruptivos que estamos viviendo, o sea, el concepto de abierto, yo creo que es muy fuerte, porque lo podés aplicar a todo. O sea, cuando vos hablás de APIs, de web services, de la posibilidad de decir, hacé lo que quieras con la información que yo te dejo disponible. O sea, porque con Mercado Libre ahora sacamos un e-commerce startup competition, en el e-commerce day que fue la semana pasada, en el cual cualquiera podía desarrollar un negocio dentro de Mercado Libre, y Mercado Libre invertía en ese negocio, y lo veía como algo interesante. O sea, entienden lo que hablamos cuando hablamos de innovación, es el poder en manos de la persona que quiera hacerlo. Y acá pasa lo mismo. O sea, acá pasa, cuando hablamos de comercio electrónico, no hay barreras hoy para hacer comercio electrónico, la única barrera la tenemos acá. Porque tenemos la posibilidad a través de lo que presentaba del e-commerce plus, de vender sin tener que invertir casi nada, sino tiempo. Hoy el que no vende online es porque no quiere. El consumidor está, las herramientas y recursos están, y no necesitas tener tus músculos desarrollados, sino tenés que usar los músculos de otro. Y podés tener tranquilamente, transformarte en un net shoes. Creo que hay que trabajar más en abrir la cabeza y empezar a caminar, y empezar a caminar esa puerta que se abre y que tiene un camino para recorrer. Pero está en manos de cada uno de nosotros. O sea, lo que mostraban recién del gobierno de la ciudad, realmente es muy fuerte. Pero es muy fuerte porque está en manos de cada uno de nosotros y el poder, nos empoderamos de esa posibilidad. Y yo creo que es parte de la revolución que se está viniendo, o sea, todos los conceptos de crowdsourcing, yo creo que lo que está provocando son nuevos modelos disruptivos que nosotros, con un pie en el siglo XXI, pero en el siglo XXI, nos cuesta entender. Pero la gente que viene ya con el ADN digital lo van a entender muy rápido. Mario, te traslado una de las preguntas que dice que si considerás que la investigación y desarrollo tecnológico deben ser subsidiados de manera directa por los gobiernos. En el sector privado, supongo. Sí, claro. Yo creo que sí, digamos, en la medida en que haya un compromiso de similar responsabilidad por el sector privado. Es decir, nadie puede estar subsidiado de por vida en función de recursos que aporta la comunidad en general. No se olviden que los recursos que utiliza el Estado son aquellos que se generan a partir de los impuestos. Entonces, un jubilado que va y compra el pan y la leche y no le alcanza para mucho más, está aportando un 20% para que el Estado luego lo redistribuya de alguna manera. Y en eso puede estar el subsidio a una empresa que puede generar millones de dólares, que es en beneficio finalmente de la empresa, de la generación de trabajo y de los trabajadores que tienen. Esto es un circuito complejo, pero que debe haber responsabilidad de ambas partes. Es decir, los subsidios no pueden ser en forma permanente, sí deben ser un estímulo y deben generar resultados. Y debe haber un compromiso ético que muchas veces, y de transparencia, que muchas veces no está ni del lado del Estado, pero que muchas veces tampoco está del sector empresario. Entonces, el tema es cómo uno construye una cultura de cooperación y de colaboración con responsabilidad, con respaldos éticos, sabiendo de que el beneficio puede ser de conjunto, pero que debe finalmente, de alguna manera, sin descartar el hecho de que las empresas deben generar dinero, también debe beneficiar a la comunidad que hace posible que ellos hagan innovación y desarrollo. La preocupación general, últimamente, lo que se dice es que en otro tipo de países donde hay mucha mayor inversión en ciencia y tecnología, esta inversión la hace el sector privado y el sector público aporta un porcentaje que es, por ejemplo, en Argentina sería en este 0,6 aproximadamente, y que las dos terceras partes o más debería aportarle al sector privado como son en otros países del mundo. Es cierto eso en algún sentido, pero vuelvo a decir, debe haber ciertas condiciones de contexto que posibiliten al sector empresario invertir, digamos, con cierta seguridad de que lo que se genere y lo que se invierta y el riesgo que se corre pueda obtener resultados. Por eso, una política de innovación no se reduce únicamente al incentivo económico o al financiamiento que se puede otorgar, sino a una cantidad de cuestiones que tienen que ver con condiciones políticas y económicas de contexto y, en cierta manera, también a cierta cultura a la innovación y el riesgo, que ese tipo de cultura no se crea solo porque hay un incentivo económico, sino que hay una sociedad que construye a partir de la formación desde los niveles más inferiores de la instrucción y de sociabilización de los ciudadanos. Y esto tiene que ver mucho con la educación. Entonces, hay alguna cuestión que tiene que ver también con las características de la educación, con la característica de la formación de emprendedores, pero esto no se puede hacer solo a nivel de la universidad, tiene que empezar desde mucho más abajo. Y tiene que haber otras condiciones contextuales, un sistema financiero que apueste también a proyectos que pueden llegar a tener riesgo, es decir, no un sistema financiero que lo único que financia es el consumo, sino también proyectos que pueden tener alternativas y que pueden tener... Digo, hay cuestiones que tienen que ver con el contexto y con cierta cultura y idiosincrasia, si ustedes quieren, de los países, que también contribuyen a mejorar este tipo de cuestiones. Es decir, vuelvo a decir, es importante que haya financiamiento e incentivo del Estado, pero es una parte de una cantidad de factores bastante complejos en los cuales pueden redituar, digamos, en que la innovación llegue a buen puerto. Muchas gracias, Mario. Ya vamos a terminar. Si hay más preguntas para hacer, no duden en utilizar Twitter, el hashtag, para que también quienes están siguiendo y también los panelistas puedan a veces utilizar la misma red para dar respuestas. Las dos últimas con las que terminamos, porque venimos un poco atrasados. Una es, bueno, por un lado es una felicitación, Rudy dice, excelente la idea de los martes rojos, de la despegatina de la oferta sexual, pero luego también, bueno, incluye un comentario respecto a que sería prioritario exigir que en el rubro de oferta sexual se ajuste a la ley vigente un periódico que sigue publicando avisos sexuales. Es el comentario que nos dejan. Y la última es, ¿la logística es una barrera en la Argentina para el comercio electrónico? Siempre van a haber barreras. Hace 14 años era mucha más barrera que hoy. Hoy tenemos empresas que están brindando un servicio específico para logística, si la comparamos con otros países como Estados Unidos, por ahí falta mucho por recorrer, pero es una cuestión de oferta y demanda, ¿no? O sea, si todavía no hay mucha oferta que exija los servicios de apoyo y esos servicios de apoyo no se profesionalizan, yo la realidad que veo con muy buenos ojos porque tenemos mucho mejores servicios de lo que teníamos hace dos años atrás. Tenemos empresas que ya tienen, para hablarlo a nivel tecnológico, la posibilidad de que nuestras plataformas de comercio electrónico se integren y podamos hacer todo un proceso integrado con una plataforma abierta. Entonces, eso ya es un avance muy grande. ¿Que tenemos que mejorar? Tenemos que mejorar. Pero no es una razón para no hacer comercio electrónico. Lo que hay que hacer es darle a nuestro consumidor una expectativa cierta de que el producto va a llegar. Yo les preguntaría, ¿cuántos han comprado en los sitios chinos como DealStream? Levanten la mano. Los que no compraron, les aviso que es adictivo. Pero es un ejemplo. Llegan cuatro semanas, cinco o más, pero llega. Y te avillan que va a tardar cuatro semanas, cinco en llegar. Entonces, el problema de logística es algo que hay que trabajar, pero lo que hay que trabajar es la expectativa, lo que quiere nuestro cliente. Nosotros tenemos que decirle, mira, te va a llegar en una semana. Y por ahí nuestro cliente no te va a comprar. Pero le estamos dando una respuesta. Y el día de mañana vamos a poder llegar a hacer una MPM como muchas empresas hoy en Argentina lo están haciendo. Bueno, muy bien. Marcos Poirredón, Mario Latuada, Rudy Borman, muchísimas gracias por acompañarnos en este panel y por habernos dejado mucho material para analizar y aprender. Gracias. También agradecemos su moderación, estimado periodista. Realmente ha sido un bloque brillante y esto nos propone para que sigamos avanzando en este nivel. Guaybot, por favor. Y el presidente del Congreso, doctor Marcelo de Vincenzi, para entregar los presentes al distinguido panel. Mientras se realizan las entregas, les quiero comentar que ustedes han recibido o han encontrado en realidad cuando ingresaron a este Congreso, una bolsa de la Guay donde van a encontrar información de las empresas, de las actividades que realizan cada una de ellas, pero también una encuesta, la cual les pedimos por favor las completen. Esto tiene que ver con que nos interesa vuestra opinión sobre lo que va ocurriendo en cada uno de los paneles. Esa encuesta, cuando se retiren, la van a poder dejar en el sector de acreditación en una urna que está destinada a ese efecto. Así también les digo a todos que es importante que verifiquen los datos de su acreditación, puesto que de ello depende la certificación que van a recibir o que podrán retirar en nuestra sede centro de la universidad a partir del 28 de octubre. Bien. La foto. Y al resto del auditorio le vamos diciendo que vamos a generar nuestro primer break. los invitamos a que presencien todas las actividades que están propuestas en los distintos stands, tanto afuera como en el salón C que tenemos aquí al costado, para que realmente puedan verificar las actividades que se realizan. Los esperamos aquí a las 11.15 en punto. No huevos. No huevos. 11.15. Los invitamos a disfrutar de un café en el hall de entrada y a visitar los proyectos de investigación y las novedades tecnológicas de las empresas en los stands que se encontrarán en el hall y en la sala C. No se olviden de visitar a mis amigos los robots interactivos, los que juegan al fútbol, los cumplen funciones científicas e industriales. Además, podrán interactuar con un simulador tridimensional de un laboratorio de robótica remoto junto a sus desarrolladores, entre muchas otras cosas. Gracias, Hugo. La hora de regreso, 11.10. 11.15. Seamos puntuales, ¿eh? Espectacular. Otra más. Whisky. Buenísimo. Otra. Otra foto. Otra foto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!